Hoy nos hemos venido hasta aquí Népolis porque aquí se ha presentado una película que ya podemos ver en los cines. Dos actores y un favor, vamos a preguntarles algo más. Tenemos con nosotros a Diego Martín y Alfonso Basave. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, el favor que vamos a encontrarnos cuando vayamos al cine. Bueno, pues nos vamos a encontrar con una comedia de enredo, con tintes de intriga, con actores dándolo todo para intentar hacer que ustedes pasen una tarde o noche. Fantástica. Una comedia, una familia un tanto peculiar y todo empieza con un fallecimiento, Alfonso, de tu madre en la película. En la película, sí. Por suerte. Sí, sí. Pues sí, mi madre, que es Luisa Gavasa, que es una gran actriz, es la tata de esta familia adinerada y un poquito surrealista. Y bueno, su muerte es el detonante de toda esta historia porque mi madre decide hacerles un favor, en el fondo, a la familia y les deja unos sobres a cada uno de los hijos y todo eso va a desencadenar una serie de acontecimientos, ya te digo, surrealistas, y que tendrán que ir resolviendo estos tres hermanos muy sui generis. Surrealistas porque ya lo hemos podido leer. Estos sobres aparecen después de que la familia, y aquí hablamos de uno de los hijos, en este caso, de esa familia que vivirá todas estas aventuras, Benhan, decida no cumplir la última voluntad de la tata, la persona que se encargaba de cuidar esa casa y que decidió en el último momento que quería ser enterrada en el Panteón Familiar. Eso es el deseo, pero no soy yo el que decide que eso no se hace, estamos todos los hermanos absolutamente de acuerdo, a pesar de que no decimos y no declaramos que nuestro voto es negativo, estamos todos muy en contra de que el servicio sea enterrado en el Panteón, o sea, solo faltaba. Y ante todo esto aparecen esas cartas que empiezan a descubrir los secretos de toda la familia. ¿Cómo empiezas a desarrollar todo este embrollo familiar? ¿Cómo lo vivís? Bueno, pues como se puede, porque el enredo llega a ser, los sobres que deja aquí la señora madre de este caballero, pueden parecer en un principio una venganza, pero al final terminan siendo un favor, de ahí el título de la película, y servirá, esperemos, como para que cada personaje se redima un poco personalmente y se reconcilie también en lo que es el núcleo de la familia. Pues hasta aquí vamos a leer de la película, porque lo que queremos es que vayan a verla al cine, ya se puede ver, pero cuando uno se enfrenta a estos retos, a estos personajes, ¿cómo se lo plantea? Porque Alfonso Bertullo pasa por muchas fases y tiene líos con toda la familia. Sí, para mí el reto no era tanto ese salto cómico que tienen los personajes de los tres hermanos. Mi personaje era un poco más, juega el papel del espectador, de ese outsider que mira con ojos un poco más objetivos y normales a esta familia y sus locuritas. Entonces para mí el reto era ese, ¿no? Saber la función de mi personaje en la historia. Aún así, la comedia, cómo la enfrenta y sobre todo cómo he visto, que da mucho gusto ver a los compañeros trabajar, lo enfrenta con valentía y lanzándose a la piscina con todo. Y entonces lo que yo he visto a estos tres actores, a todos en general, pero en especial a los hermanos, es ir a lo loco. Y si quieren, pues que me corte la directora y que me diga no tanto. Y eso es muy bonito de hacer y de ver. Bueno, ir a lo loco, ¿cómo lo habéis vivido los que lo habéis hecho? Pues a lo loco. Sí, no queda... Sí, siempre tienes un... Pero bueno, creo que se basa en confianza y en este caso de la mano de Juana Macías, que es la directora, pues evidentemente uno propone y ella dispone y se trata de confiar en que si uno llega a límites o los traspasa, pues te van a frenar un poco, ¿no? Pero parte de... Y además es una comedia que tiene también muchos ingredientes distintos de comedia distinta, ¿no? Desde la comedia más física a... A screwball total, a persecuciones, a cosas más relacionadas con el texto y con el guión. Entonces, bueno, cada cosa tenía que tener una temperatura y una partitura particular, ¿no? Pero bueno, para eso Juana Macías, pues cuando estás en tan buenas manos y con compañeros que juegan a la vez que tú, pues solamente intentas molestar lo más mínimo. Hablamos de compañeros porque es un reparto espectacular que podemos encontrarnos cuando vayamos a sentarnos en las salas de cine. ¿Cómo ha sido trabajar entre todos? ¿Se genera confianza? ¿Hay momentos en los que también uno intenta tirar un poquito más? No, muy fácil. Además, este tipo de películas sí que funcionan desde un punto de vista actoral. Son muy colectivas, ¿no? O conseguimos todos estar en un tono que acompañe a la historia y que no sea disonante respecto a lo que está haciendo cada uno o es muy complejo, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos de este tipo de películas es que todos, cada uno con nuestro estilo, consigamos funcionar de una manera un tanto unánime y sin estar cada uno en un sitio distinto, ¿no? Y abordando la comedia desde un sitio distinto. O sea, que en este caso la palabra equipo sí que cobra un sentido quizás mayor que en otros proyectos donde uno puede estar más solo o más aislado respecto a los demás. Cuando vemos tu personaje, Benja, nos recordamos a lo mejor de esa persona de familia un poquito más pija, más estirada, que toma esas decisiones. ¿Te has recordado en algún momento aquel mítico personaje de Aquí no hay quien viva que también tenía un poquito de ese ser estirado? Yo no creo que fuera estirado el personaje de Aquí no hay quien viva, pero sí, bueno, o sea, tienen cosas en común en cuanto a no ser personajes excesivamente ganadores o a tener a priori elementos y ventajas que te podrían hacer pensar que todos les sonríen y sin embargo no conseguir salir de ese estado de apocamiento que tienen. Pero bueno, yo disfruto justamente una de las cosas que me puede seducir un poco de personajes que a priori tienen como ventajas en la vida o ingredientes en la vida que a la gente le hacen pensar que hace que todo sea más fácil, pues que de repente sea todo lo contrario. Pero bueno, sí, evidentemente los he hecho yo, o sea, que hay cosas en común. Seguro. Y la pregunta que es casi obligada cada vez que un actor viene a presentar una película y es ¿qué hay de vosotros en el personaje y del personaje en vosotros? ¿Cómo ha sido ese momento de fusión? Depende mucho de los personajes, depende mucho de las historias. Obviamente partimos nuestra herramienta, somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestra cara, nuestra voz. Entonces, y hay mucho de... Depende del personaje, pues a veces construyes más y dices, bueno, pues le voy a dar este tipo de risa y a veces, ¿no? A veces, bueno, partes más de ti. Yo creo que es un mix, cada personaje es un viaje y es una aventura diferente y vas probando diferentes cosas y vas poniendo, obviamente, de ti, de tus vivencias, de tus... Y hay personajes que se alejan más que otros y otros que están más cercanos. Bueno, pues vas probando con cada historia. ¿Pasa la comedia española, el cine español por un buen momento en estos momentos? Yo creo que sí. Yo creo que el cine español va a más y es milagroso lo que hacemos con los presupuestos que hacemos. Yo creo que hay mucho talento, cada vez hay un talento más joven. Tenemos la vieja guardia que sigue haciendo cosas maravillosas, pero tenemos cada vez más gente nueva, cada vez hay más mujeres en la dirección, en la producción, como jefas de departamento. Y yo creo que el cine en los últimos años está recuperando también una cosa muy auténtica de no solo las historias comerciales, las plataformas, tal, sino recuperar también la autoría y los puntos de vista más particulares de directores concretos y que los productores se atrevan a darles a esos directores el espacio para crear cosas más únicas. Entonces, bueno, yo creo que sí. Pues antes de despedirnos hablamos del favor y para la gente que nos esté viendo, ¿algún favor que os han pedido alguna vez de estos casi inconfesables que habéis dicho que no o que habéis dicho que sí y después ha sido más locura de lo que era? Más bien la opción dos. Más bien favores que uno dice, bueno, claro, no te puedes negar, es como fácil y luego de fácil no tienen nada y terminan siendo un marrón. O sea que yo casi prefiero que alguien me pida un favor como imposible, que ya se sabe desde el principio que va a ser como muy complicado estar ahí, que favorcitos que ni siquiera te van a agradecer casi como favores, porque son cosas cotidianas y luego son un infierno. ¿Y por aquí alguno que...? Pues así en concreto, así en concreto no me acuerdo, pero yo soy defensor de pedir favores y de hacer favores. Creo que los seres humanos nos necesitamos mucho unos a otros y evidentemente con criterio de realidad y con educación y sin fliparte mucho, pero sí creo que es importante hacer favores y darte el derecho a pedirlos también. Bueno, pues así nos quedamos. El favor ya en cine ya se puede ver. Y yo para despedirme os voy a dejar el micrófono, que miréis a cámara y que invitéis a todos los telespectadores a que vengan a las salas a disfrutar del favor. Pues ya está, dicho queda. Ya está en cines, me parecería un poco absurdo e imprudente no venir a las salas a ver el favor. ¿El favor? ¿El favor? El favor. El favor. Vénganse.